En el 2018 llegó el reto Kiki Chayenge o en español la Chona Chayenge, nombre que se le ha dado a bailar dicha canción del grupo Los Tucanes de Tijuana son incontables los dos vídeos que se han subido a las redes sociales relacionados con el reto viral, algunos han logrado tener éxito con este peligroso reto, mientras que otros han terminado en caídas o accidentes y un sinfín de críticas. La cantante mexicana Natalia causó gran polémica por un vídeo en que aparece realizando el Chona Chayenge. Y los comentarios en las redes sociales criticando estos actos no se han hecho esperar. Los artistas no terminan de entender que son personas admiradas por otras. No es correcto que hagan esos retos, hay jóvenes que no miden el peligro, podrían hacer lo mismo y arriesgar su vida, expresó una fan en Instagram, Tagram.